Tratar de hacer que tú me quieras Tratar de hacerte reír Tratar, tratar de hacerte entender Que yo, que yo te quiero a ti Te extraño cuando no estás junto a mí Eres mi vida, tú te necesito a ti Dame un beso hoy, chiquilla Y yo, yo te entrego mi amor Tratar, tratar de hacerte entender Que yo, que yo te quiero a ti Tratar de hacer que tú me quieras Tratar de hacer que tú me quieras Tratar de hacer que tú me quieras Tratar de hacer que tú me quieras